El profesor Javier Sánchez Martín Algunos que sois de la zona de Béjar y que conocéis el entorno probablemente lo conozcáis Durante importantes años, numerosos años, ha sido el director de la escuela y actualmente también lo es en una segunda etapa desde 2016 hasta la actualidad Y está haciendo una gran labor como director de la escuela y está colaborando muchísimo en el programa interuniversitario de la experiencia en la sede de Béjar Él ha sido profesor del programa, conoce muy bien de primera mano el programa, no solamente como profesor sino como director de la escuela Tenemos un gran apoyo, yo nunca agradeceré suficiente lo que nos apoyan los directores de las escuelas, los decanos de las facultades donde se imparte el programa Su apoyo es fundamental para que se puedan impartir las actividades con normalidad Y es el caso de Javier que nos ayuda muchísimo y es el caso de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Béjar que tenemos la suerte en Lausal de contar con ella Bueno, tiene una amplísima trayectoria como investigador y como docente Cuenta con una casi cincuentena de artículos científicos publicados en revistas, en capítulos de libros, en libros completos En relación a su tema de investigación, por supuesto, a su especialidad, a la ingeniería textil En este ámbito, en este marco, ha participado en una veintena de proyectos de investigación competitivos y de aplicación en las industrias textiles y químicas Y varios de ellos sobre tejidos inteligentes, que es el título y la temática que está vinculada a la conferencia que va a impartir esta tarde con nosotros Bueno, es miembro de un JIR, de un grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, Gestión Ambiental y Aprovechamiento de Recursos Y también es miembro de numerosos patronatos, asociaciones y diferentes centros Entre todos ellos, yo me permito, porque sé que presume de ello y lo lleva muy a gala, les cito que es miembro del Centro de Estudios Bejaranos Trabaja muchísimo en el centro, también difundiéndolo, promocionándolo, promoviendo toda la historia, toda la industrialización de Bejar Y bueno, pues es una suerte que esta tarde podamos contar con él aquí en la sede de Salamanca Del mismo programa al que él pertenece, pero en la sede de Bejar Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos esta tarde aquí Muchas gracias y bienvenido Gracias Y desde luego, desde luego, quiero darles gracias a todos ustedes Las gracias por estar hoy aquí y por aguantarme Yo espero que el tema objeto de la charla, por lo menos, les pueda interesar Como bien decía Maripaz, para mí la Universidad de la Experiencia no es una cosa más Participé, además decisivamente, en su nacimiento en Bejar Fui de los primeros que di clase Di una asignatura que se llamaba Historia de Bejar Que es una de mis aficiones, aparte de la ingeniería Y también di la conferencia inaugural de la Universidad de la Experiencia en el año 2008 En Bejar, lo cual, pues para mí es un objeto de satisfacción grande Que hemos recordado el otro día con una charla del coordinador sobre este tema Si estáis aquí, no estáis aquí solo por entreteneros en una tarde soleada de febrero Obviamente, si estáis aquí es porque buscáis respuestas Y buscáis respuestas a los diferentes temas que se han ido tratando a lo largo de estas charlas Yo he visto algunas, ayer y antes de ayer, documentándome He visto algunas de ellas, un poco deprisa, pero he visto Y desde luego me han gustado mucho Porque son unos temas de gran interés los que tratáis aquí Yo siempre cito, o por lo menos me gusta citar Una frase de Octavio Paz sobre las respuestas Sobre esto que hablábamos de las respuestas Te dice que uno, a lo largo de su vida, se va haciendo siempre las mismas preguntas Lo que cambian son las respuestas Y si hacéis una reflexión retrospectiva, como la he hecho yo algunas veces Pues qué verdad es En el fondo, siempre estamos haciéndonos las mismas preguntas Y lo que nos cambian son las respuestas El otro día, enseñando a unos amigos de Zamora la exposición Unamuno y Béjar Precisamente reflexionaba yo sobre esta frase Refiriéndome a Unamuno A Unamuno que siempre se hizo un montón de preguntas sobre una serie de cosas Pero que casi siempre eran las mismas Por eso Octavio Paz, nuestro gran Octavio Paz Yo creo que dio en el clavo con ello Y metiéndome ya en harina con la charla que vamos a dar esta tarde Vamos a hablar de un tema que es especialmente grato para mí Porque aunque ahora estoy más bien en tareas de gestión Espero que no tardando también recupere otra vez mis tareas de investigación En este caso en textiles que se llaman inteligentes Aunque bueno, a lo mejor es una palabra excesiva Ahora todo es inteligente Los edificios, los tejidos y bueno, en fin Esto viene del inglés que los bautizaron como Smart Textiles Que son inteligentes o Intelligent Textiles en inglés Y se quedaron así Entonces ya es una bobada, ya no lo vas a cambiar Yo lo que sí espero es a lo largo de esta hora o por ahí Pues darles una idea de lo que está cambiando la industria textil Que ya no es ni mucho menos la que conocíamos todos Y espero que cuando salgan de aquí Se lleven una idea muy diferente de lo que es la industria textil en la actualidad La charla, el título, es Textiles inteligentes para un mundo más cómodo y seguro Cuando termine la charla espero que hayan comprendido Lo de por qué se citan esas dos palabras en el título Lo del mundo cómodo y seguro Estoy seguro que lo comprenderá Bien, el paisaje idílico de hace años Donde tenemos ahí unas ovejas que están en el campo Y tenemos una plantación de algodón Viéndose las fibras eclosionadas Hasta no hace tampoco tantas décadas Las fibras que se utilizaban eran las fibras naturales Y las fibras naturales eran unas fibras que tenían y tienen propiedades muy importantes Y aún muy actuales Tengo que decir que el algodón es la fibra natural más utilizada Y la lana, pues por desgracia, no es una fibra demasiado utilizada Nunca lo ha sido Pero es una fibra de las más nobles que hay Y que desde luego cumple todos los preceptos Para esas tres R que defienden los ecologistas Que son una fibra reutilizable Perfectamente reutilizable Como saben, la reutilización de las fibras Es uno de los campos de batalla actualmente Donde tenemos unos fondos de armario enormes Que ya están creando unos problemas tremendos a nivel ecológico Bueno, pues es una fibra reutilizable Es una fibra reciclable, totalmente reciclable La lana se puede reciclar sin problemas Es una fibra que contribuye al crecimiento sostenible Cada año se esquilan las ovejas Y las fibras que se sacan se utilizan en tejidos Y se pueden volver a utilizar Entonces, estos dos tipos de fibra Como un poco como paradigma de fibras naturales Aunque hay otras muchas Y hoy día algunas se están poniendo en valor bastante Algunas incluso raras Pero que significan un tanto de producción pequeño Pues tuvieron su época Su mayor crecimiento Época de crecimiento Hasta que a partir de los años 50-60 del siglo pasado Se pusieron en marcha las fibras naturales Se popularizaron las fibras, perdón Las fibras sintéticas Las fibras sintéticas Es decir, el poliéster, la poliamida Las fibras acrílicas y otras muchas que hay Luego hablaremos de algunas de ellas Entonces, la forma de resistir Tanto en la lana como en el algodón Fue yendo a mezclas Yendo a mezclas de lana poliéster Lana poliamida, poliéster algodón Que lo que trataban eran de aunar propiedades de unas y de otras Ustedes saben que las fibras sintéticas Pues por ejemplo, se arrugan menos que las fibras naturales Pero las fibras naturales son más cómodas de usar Porque transpiran mejor Bueno, pues entre otras cosas Se buscaba con las mezclas de fibras Precisamente aunar ese tipo de propiedades La situación actual en la industria textil ¿Cuál es? Pues es esta Tenemos un sector tradicional muy maduro Desde luego para crear algo y salir adelante Pues hay que buscar nuevos productos Y hay que invertir bastante dinero En investigación, desarrollo e innovación Cosa que se está empezando a hacer Hay una altísima competencia internacional Pero muy alta Eso ha hecho pues que El número de industrias textiles en España y en Europa Pues se haya reducido mucho Y también el número de empleos directos De la industria textil Es una industria que le cuestan los cambios Y de hecho, ese ha sido uno de sus grandes problemas Es por eso por lo que muchas han desaparecido Porque si tú haces tejidos de lana Pues para trajes de señora y caballero Y dices, bueno, yo es que es lo que sé hacer Voy a seguirlo haciendo Pues llega un momento que con eso no te basta Porque te hacen lo mismo en países asiáticos Por muchísimo menos dinero Entonces, claro, llega un momento en que te arruinas Bien, ha habido un tiempo de deslocalización forzada Querías producir más barato Te tenías que ir a determinados países Primero fueron los del Magreb Y luego fueron determinados países asiáticos Algunos muy potentes Esa deslocalización hoy día Pues están volviendo cosas El problema es que cuando se cierra una industria textil Es muy difícil que se vuelva a abrir Pero bueno Exceso de producción Hay un exceso de producción Que cómo se ha sacado adelante Pues se está sacando adelante Pues incitándonos a consumir Con campañas de marketing enormes Y muy bien hechas Por las que lo que prima ya no es tener La ropa esa que te dura eternamente Lo que se trata es de tener mucho fondo de armario De prendas que sean los más baratas posibles Y podernos cambiar continuamente Resultado Pues que tienes 16 camisas Yo que sé Yo que soy hombre O 16 vestidos en el armario Y que hay algunos Que haces que no te los pones La tira Y están allí Y hombre Pues eso está creando un problema ecológico Tremendo Que hace que la industria textil Considerada con todas sus derivaciones Pues sea la más contaminante del mundo Después de la industria del petróleo El impacto mediático Ha sido negativo Totalmente negativo Hasta hace pocos años ¿Qué es lo que se oía? ¡Buy! El textil no tiene por venir Lo van a cerrar todo Todo se va a ir al garete Eso era lo que se oía Hoy día La gente se sorprende Cuando dicen No, no Si en España Por no salirnos de nuestro país Hay industrias muy potentes Industrias textiles muy potentes Y no hace falta irse A esas que nosotros estamos pensando A esas enormes Que son empresas de distribución principalmente Y que han llevado su nombre por todo el mundo Que también Pero hay otras muchas empresas pequeñitas Que tienen su sector de mercado Que han sabido evolucionar Y que hoy día crean puestos de trabajo muy especializados Hablaremos de alguna cosa de esas Y luego pues Los casos exitosos Esos de los que hablaba antes Como Zara, Mango y otras Pues es que se estudian hasta En las escuelas de negocios Luego pues algo tendremos en España Que también se hace bien Bien es verdad Que ha habido una deslocalización Pues muy grande En cuanto a ello Pero bueno El hecho de que tengan aquí la cabeza Esas grandes empresas De que tengan aquí Pues las oficinas claras La clave Donde pues donde se diseñan productos El tema contable El tema fiscal Y todo eso Tengan las sedes aquí Pues es algo muy importante Porque el que se hagan muchas prendas fuera No quiere decir que en un momento dado No se vuelvan a poder hacer aquí Que puede pasar Todo puede pasar en este mundo ¿Qué es lo que ha pasado con la industria textil? Me gusta esta frase de Charles Darwin Que seguro que la conoceréis Y disculpadme Prefiero trataros de tú Algunos seguro que Que sois hasta más jóvenes que yo No es la especie más fuerte La que sobrevive Tampoco la más inteligente Sobrevive aquella Que mejor se adapta a los cambios Y en la industria textil Así ha sido Las industrias que han sabido Adaptarse a los cambios Que en algunos casos Han venido solos Por lo que hacías Recuerdo una fábrica Que una empresa Catalana Que hacía Cordones de zapatos Que evolucionó ¿Hacia qué? Hacia eslingas Le hicieron un estudio ¿Hacia qué puedes evolucionar tú? Pues hacia eslingas Las eslingas Todos conocéis Los barcos contenedores Esos barcos enormes Bueno, que llaman en inglés Container, ¿no? Los contenedores Que van cargados de contenedores Hasta las trancas Bueno, esos Van atados con eslingas Las eslingas Son más que cuerdas Son amarres Pues que resisten muchísimo Pero muchísimo Bueno, pues esa fábrica Evolucionó hacia eso Pero otras Han ido evolucionando Hacia otro tipo de tejidos Que hoy día Pues les ha dado La continuidad Algunas de ellas A los tejidos inteligentes Como ahora mismo veremos Me gusta poner Alguna estadística Para situarnos Mirad En España Ahora mismo Los últimos datos Que he encontrado Datos del INE Del Instituto Nacional de Estadística Son Que hay En el año 2018 Últimos datos Había 6.643 Empresas De industria textil De cabecera Es decir Hilatura Tejeduría Tintorería Acabados Y todo esto 9.206 De confección Y 4.636 De cuero Y derivados Que vamos Las meten En el mismo saco Aunque Bueno Total 20.000 20.000 Empresas Y en cuanto A número De empleados 45.000 En la industria textil De cabecera 43.000 Y pico En la confección Y 38.900 En datos Del año 17 Que eran los últimos Que había En las de curtido Y preparación Del cuero ¿Qué es lo que pasa? Pues que Hace Aproximadamente 20 años A ver 30 años O por ahí En la industria De la confección Que ahora Hay 43.210 Personas Trabajando Había medio millón De personas Pero claro Las que han quedado Son Empresas Muy saneadas Que saben muy bien Lo que quieren Y que saben muy bien Lo que hacen Y muchas de ellas Exportan casi todo La industria española Textil Se ha convertido En una gran exportadora Pero si nos fijamos Datos del año 2018 En cómo son las empresas Cuidado Fijaros De estas 20.485 Del total Que hablábamos aquí 9.262 Es decir El cuarenta y tanto por ciento No tienen asalariados Es una persona O es El matrimonio O es O sea Es una familia Y salen adelante Y son micropymes La mayoría 8.417 Entre 1 y 9 Trabajadores Pymes Entre 10 y 199 Y 2.770 Y luego Grandes empresas Que tienen más de 200 Trabajadores Solamente hay 30 Hace unos años Esto era Completamente de otra manera Había Grandes empresas Con más de 200 empleados En Béjar Las había Béjar García y Cascón Si alguno de ustedes Conoce Béjar Tenía mil empleados Del orden de mil empleados Y había muchísimas Y había muchísimas De más de 200 Gómez Rodulfo Navahonda La Tesa Había un montón De empresas Que tenían más de 200 empleados ¿Cómo ha cambiado la cosa? Pero bueno Se sobrevive Y ya saben Que la mayor parte De los puestos de trabajo Lo crean La pequeña y la mediana Empresa En España Voy a dar unas Pinceladas Sobre Cómo ha ido evolucionando Las fibras Desde hace No muchas décadas Surgieron las microfibras Las microfibras Son fibras De una delgadez extrema Hasta tal punto Que se considera Técnicamente Una fibra Una microfibra Cuando tiene Menos de un decitex Un decitex Es una medida De peso Partido longitud Entonces Un decitex Significaría Que 10.000 metros De un hilo O filamento Pesaría Un gramo O sea 10 kilómetros De hilo O de un filamento Pesaría un gramo Fíjense Lo finísima que es Bueno Pues las microfibras ¿A qué han dado lugar? Pues han dado lugar En el tema del vestido Porque luego se usan En valletas Se usan en más cosas Porque tienen mucha Más superficie específica El que haya estudiado Algo de ciencia Sabe bien Lo que es la superficie específica Bueno Pues dan suavidad Dan transpirabilidad Transpiran muy bien Y dan ligereza Pesan menos La mayoría son de poliéster Eso que conocíamos Como marcas comerciales Por Tergal Terilene Etc Bueno Pues la mayoría son de poliéster Entonces bueno Pues he puesto aquí Un este Línea deportiva Con tecnología Dry Sport Que controla la humedad Secado rápido Y luego Suavidad de tacto Y se puede utilizar En tops De este tipo En mucho En mucho tipo De vestimenta Y las microfibras Son bastante Paso más deprisa Porque si no Elastanos Los elastanos Todo el mundo lo conocéis La marca comercial Más conocida Es la La licra ¿No? Lo que hacen Es que Pues por ejemplo A veces Hay algunas personas Que dices ¿Cómo se puede haber puesto? ¿Cómo se puede haber metido Ese pantalón vaquero? Es casi imposible Bueno Pues si no fuera Por Los poliuretanos Son poliuretanos Los elastanos Pues la verdad Es que sería casi imposible Todos hemos tenido Pantalones ajustados O algo así Que tienen licra Y que la verdad Es que son muchísimo Más cómodos de usar ¿Verdad? Pero no solo eso En medias En moda íntima En deporte En confección Incluso en aplicaciones Como esta Para los pies Quiero decir Que se utilizan Muchísimo los elastanos Otro empujón Vino con las prendas Sin costura Que se hacen En lo que se llaman Telares circulares Que lo que hacen es Estos telares circulares Hacen la malla Y no hace falta Hacer costura Te la hacen a la medida Y ya está Entonces esto En prendas deportivas Por ejemplo Son comodísimas En ropa interior También es comodísima Porque las costuras Pues ya sabéis Como me están grabando No voy a decir Un refrán que hay por ahí ¿No? Sobre las llagas Y en fin Las costuras Pero quiero decir Que las prendas Sin costuras Fue otro desarrollo importante Las membranas De politetrafluoretileno expandido Marca comercial conocida Al Goretex ¿Vale? Todas las conocemos Bueno pues estas No solamente se utilizan En el calzado Se utilizan también En prendas impermeables Todas Vamos Se pueden ser de más Pero tienen Normalmente tres capas Es una especie De bocadillo De sandwich ¿No? Donde la membrana Está en el centro Y luego tiene Un tejido exterior Y un tejido interior Que lo rodean Que el tejido interior Es el que es suave Y te hace que sea cómodo La membrana De politetrafluoretileno expandido Que palabra brotano Pues lo que hace Es que Para las gotas De la lluvia O sea La lluvia no la penetra Sin embargo Lo veis aquí La lluvia y el viento No lo penetran Y el viento Que también es importante Y sin embargo Las gotas de sudor Cuando se vaporiza Si permite que salgan Lo cual quiere decir Que tienen una buena Transpirabilidad Bueno Pues estas son Estas membranas Mirad Aquí hay una foto Donde se ve Las gotas de agua Que no penetran Y el sudor En forma de vapor Que es como sale Produce la transpiración Bien es verdad Que cuando se pone Una membrana de estas Los otros dos tejidos Tienen que acompañar En la transpiración Porque si no Hemos hecho un pan Como unas tortas ¿No? En fin Esto se utiliza Bueno Las membranas estas Fijaros Esta es una foto De microscopio Bueno pues tienen Aproximadamente 200 nanómetros De tamaño de poro Para los que no sepáis Un metro Todos sabemos Lo que es Un milímetro Todos sabemos Lo que es La milésima parte De un metro Una micra Un micrómetro Es la milésima parte De un milímetro Si un milímetro es esto Imaginaros lo que es Una micra Bueno pues Un nanómetro Un nanómetro Es la millonésima parte De un milímetro ¿Dónde nos vamos? Desde luego No lo vemos No lo vemos Pero fijaros Que poros tienen Bien Bueno Os he puesto ahí Que se utilizan Prendas exteriores Para ocio Deportes Trajes militares De policía Son cómodos Servicios contra incendios Etcétera En medicina Medicina Ha habido unos avances Tremendos Con esto El poli-tretafluor estileno Este Etileno Perdón Esto es Una A ver Vosotros sabéis Lo que es Una aneurisma De la aorta ¿No? La aorta Es la arteria Esta abdominal Que hace una forma Así Bueno pues a veces Se hincha Como en esta foto Y bueno Pues como no te pillen A tiempo Y se reviente Pues como Cuando éramos pequeños Y hinchábamos Las cámaras De las bicis Y se te salía El huevo aquel En la cámara de la bici Y como siguieras hinchando Explotaba ¿De acuerdo? Ay Vaya Bueno Bueno pues ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es eso Que Que Hoy día Hay Arterias Que se hacen con Gore-Tex Como esta que veis ahí O sea que Que es Bueno pues podéis imaginar El adelanto que es eso Cuando está muy dañada La arteria Pues se puede sustituir por eso Bien En protección y seguridad Hobart Pues los trajes de los bomberos Que están hechos A veces con Metaaramidas Gracias Maripaz Con metaramidas Metaramidas Seguro que todos conocéis Una muy conocida Que es el Nomex Os suena ¿Verdad? Bueno pues esa es una fibra ignifuga Que se utiliza en los trajes de los bomberos Es una marca comercial De la mayor empresa química del mundo Que es Dipón de Nemours Pero también está el Tuarón Que es el Teijín Perdón El Tuarón de Teijín Teijín es una marca japonesa ¿No? Y pues también sirve como chaleco antibalas Por ejemplo El Kevlar El Kevlar que a todos sonará también posiblemente Se utilizan guantes anticorte Pero también se utilizan los chalecos antibalas El Kevlar es una historia muy bonita Y la protagonista fue esta mujer Esta mujer que se llamaba Porque ha muerto no hace mucho Creo 2012 Stephanie Kualek Stephanie Kualek Era una química de Dipón de Nemours De esta empresa norteamericana tan grande Que estaba experimentando con nuevas fibras Participó en otras cosas Hizo varios descubrimientos Pero en una de ellas estaba Haciendo experimentos con una fibra de poliamida El famoso nylon como marca comercial Y estaba haciendo experimentos Mezclándolo con distintos reactivos Y en un momento dado Obtuvo una fibra opaca Lechosa Que parecía muy resistente Y al principio Era como un fallo de la investigación En investigación nos pasa muchas veces Que resulta que empiezas con prueba-error 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 Y al final dices Jobar, si es que es fruto de una casualidad Bueno, es fruto de una casualidad Muy buscada Que a veces sale Y a veces no sale La investigación a veces es muy desagradecida Para obtener Sobre todo en temas experimentales Para obtener una cosa Y seguro que algunos de ustedes Han sido profesores Y han estado a lo mejor en investigación Pues a veces te cuesta bastante Bueno, pues esta señora Al principio Dice Y esto y tal Bueno Total Que empezaron a hacer pruebas Con esa fibra Y resultaba Que empezaron a hacer pruebas De tracción Y que era cinco veces Más resistente que el acero ¡Hala! Jobar Luego empezaron a hacer pruebas De resistencia térmica Y resulta que Vamos Que resistía el calor Como la que más Pero es que es más Luego Más adelante Empezaron a hacer pruebas De cómo resistía Los impactos Jobar Hoy están Los chalecos antibalas Entonces He publicado la foto también Como homenaje a esta mujer Que a mí me parece Una científica admirable Como hay tantas Y como hay tantos Esta mujer Pues desarrolló Una carrera científica A ella le gustaba otra cosa Pero su padre La convenció Para que estudiara química Y tal Porque a ella le gustaban Otros temas Pero en fin Y al final Fue una gran Una gran científica Testiles inteligentes Bueno Pues Ante todo Definir Que es una fibra inteligente Porque los testiles inteligentes Pueden componerse De dos cosas Si ya se componen De lo que he llamado Fibras inteligentes Pues ya está Y si no Pues también Bueno Pues es Una fibra inteligente O un tejido inteligente Es aquella o aquel Que puede reaccionar De forma autónoma Ante la variación De un estímulo Es decir Como luz Calor Electricidad Sudor En el lugar donde se produce La variación del estímulo Es decir Le da una luz Y cambio de color Le sometes a calor Y eso Una micro cápsula Que tiene dentro Pues se funden Y resulta que te protege De ese calor Yo que sé Hay multitud de cosas Como ahora veremos Pero voy a ir un poco De prisa Para que Bueno A mí no me gusta el nombre Ya he dicho que Inteligente Parece que hoy día Somos todos Todos inteligentes Incluso nosotros Bueno pues Textiles funcionales Activos O incluso interactivos Es como me gusta Llamarlos a mí Pero bueno No se puede luchar Contra los elementos Surgieron De Los militares Los militares Fueron Y en el tema También De De la astronautica Fundamentalmente Fueron donde surgieron Los primeros Tejidos Que se pueden Calificar Con el nombre De inteligentes Y es una Tecnología Que es emergente Aunque ya Emerge Desde hace Algún tiempo Que está En constante Evolución Y que Ya está empezando A desempeñar Algún papel En nuestra vida Diaria Pero que con el tiempo Desempeñará Todavía un papel Más importante Y si no lo veremos ¿Qué requerimientos Debe tener Un tejido Inteligente Una ropa Inteligente? Bueno En principio Debe responder Lo más rápido Posible A En tiempos cortos Y de forma autónoma Al estímulo externo Esto lo entenderemos Ahora Viendo ejemplos Debe mantener Las propiedades Textiles básicas Del producto Es decir Si se trata De un tejido Que es de algodón O de lana O de poliéster Tiene que mantener Las propiedades Porque si se cambian Las propiedades A ver Se cambian En cuanto a lo Del estímulo Pero no En las propiedades De transpiración De uso cómodo Etcétera Etcétera El producto desarrollado Lo tiene que El consumidor final Aceptar Tiene que ser sencillo Práctico Tiene que ser viable Industrialmente Es decir Que se pueda fabricar Fácilmente Lo más fácilmente posible Porque si no No sé Y luego cumplir Requerimientos No solo de calidad Sino también Medioambientales Muchos de los tejidos Que hoy se llaman Inteligentes Llevan No solo el tejido Lo utilizan como base Pero llevan también Pues sistemas electrónicos Y sistemas informáticos Entonces Deberá llevar el marcado CE De componentes electrónicos Es decir Que sean Productos Que una vez Terminada su vida útil Pues se lleven Al lugar adecuado Aplicaciones Para proporcionar Calor o frío Para regular La distribución De perfumes Que cambian De color Que combaten Los microorganismos Que conducen La electricidad Para descargar La electricidad Estática Protegen De rayos Ultravioleta Con memoria De forma Textiles Electrónicos Que se ponen Con la E Delante Y textiles Por el nombre Que ya lo conocen Como textiles Se dice igual En español Pues e-textiles ¿Dónde se aplican? En ámbito médico Y sanitario En equipo En los EPIs Equipos de protección individual Equipo deportivo Aplicaciones militares Moda y hogar Textiles industriales Textiles para automoción ¿Cómo se obtiene Un textil inteligente? Pues bien Se obtiene Con la fibra O bien En el proceso acabado O bien Con la incorporación Sobre todo De la microelectrónica Uno De los Que ha dado más juego Es la utilización De lo que se llaman Micro cápsulas Que son unas cápsulas Muy pequeñas Ya dijimos Que una micro O micrómetro Es la milésima Parte de un milímetro ¿Vale? O la millonésima De un metro Entonces Las micro cápsulas Tienen una capa externa Que se llama membrana Y un principio activo Las hay Que la capa externa Se puede romper Todos conocemos ejemplos ¿Cuántos de ustedes No han visto alguna vez En una revista Que dice Si quiere oler este perfume Despegue la solapa Bueno Despegan la solapa Y ahí lo que hay Son micro cápsulas Que no se ven Porque son muy pequeñitas Son micro cápsulas Que se rompe La membrana Y entonces Sale el perfume ¿De acuerdo? Entonces Las hay de esas Pero luego las hay Que la membrana No se rompe Aguanta Como veremos alguna Esas son por ejemplo Los materiales Con cambio de fase Los materiales Con cambio de fase Son muy interesantes Yo he trabajado En un trabajo Que hicimos de investigación Con la Universidad De Castilla-La Mancha La Universidad La Universidad de Salamanca Y un centro tecnológico Asintec Que estaba en Talavera de la Reina Y que se lo llevó la crisis Pues hicimos un trabajo Bastante interesante Sobre micro cápsulas Que se llaman PCM O de cambio de fase Traducido al español ¿En qué se basan esas? Bueno Pues esas se basan En que dentro de la membrana Le metes lo que se llama Una parafina Una parafina O alcano Que para los que entendáis De química Pues es Un producto hidrocarbonado Con un número De grupos Metilo Pues De 15 20 Por ahí De ese orden Cuantos más pongamos Mayor es la temperatura De fusión Y lo que buscamos Es encontrar un sólido Que se llama parafinas En términos Coloquiales ¿No? Buscar un sólido Que Con el calor del cuerpo Y el calor exterior Se funda Entonces ¿Qué es lo que hace? Pues absorbe Ese calor Al fundirse Imaginaros Una prenda Que tenemos puesta O que tiene millones De micro cápsulas PCM Entonces Con el calor Que desprende el cuerpo Y si encima Estamos por ejemplo Al sol Esas micro cápsulas Empiezan a fundirse La parte interior La parafina Al fundirse En física Hay un parámetro físico Que es el calor Latente de fusión Que es un calor Que es bastante grande Y que es el calor Que se absorbe Para fundir Esa parafina Sin cambiar la temperatura Entonces Es el calor Latente de fusión Ese calor Es absorbido Por la parafina Al fundirse Y queda fundida Imaginaros Que estamos haciendo deporte Y nos sentamos En un banco Porque tenemos calor Y entonces Resulta que Cogemos Empieza a enfriarse El ambiente Entonces Esas parafinas Que estaban fundidas Empiezan a solidificarse Según va disminuyendo La temperatura del cuerpo Empiezan a solidificarse Y al solidificarse Desprenden El calor Latente En este caso Que era el de solidificación Que es igual que el de fusión Y entonces Ese calor Se le da al cuerpo Con lo cual Digamos que hay una barrera Entre tu cuerpo Y el exterior Que te permite Pues si hace calor Regular ese calor Y no tener calor Y si hace frío Pues ese calor Desprendértelo a tu cuerpo Y protegerte de ese frío Eso es muy interesante Muy interesante Yo tengo Tengo Pues tejidos Que los tienen Que Bueno pues por ejemplo Tengo unas camisetas Muy interesantes Que la verdad es que yo No les notaba nada mágico Hasta que se las dejé A una persona Que trabaja en un matadero Y que está entrando Y saliendo continuamente De una cámara frigorífica Bueno pues Esa persona me dijo Que era maravilloso Que era maravilloso Que se había Había evitado Cogerse catarros A cuenta de esa camiseta Que le consiguiera más Porque Por eso os digo También se han utilizado En cajeras Y cajeros de supermercado Que están a veces Al lado de la puerta Y cuando hace frío Se abren las puertas Automáticamente Le viene la corriente Y han mejorado bastante En cuanto al tema de catarros Entonces Como os digo Pues es Absorción de calor Fusión Almacenamiento de calor Y luego Desprendimiento De ese calor Cuando es necesario Para calentar el cuerpo Esto es cuando Se ponen fibras Sintéticas Se pueden meter Dentro de la fibra Esto es cuando Está en acabados Y esto también Se está en acabado Esto es del proyecto De investigación Con el que trabajé Yo Del que les he hablado Esto es una microcápsula Y esto son fibras O sea Aunque se ve muy grande No sé con los aumentos Que está hecho esto Porque se me ha olvidado Pero está hecho Con muchos aumentos Está hecho Con un microscopio electrónico Esto es una colaboración De Outlast Outlast es El mayor El fabricante Más acreditado De microcápsulas De cambio de fase mundial Es norteamericana Y con una empresa Se llama Uco Hizo un tejido Denim Con propiedades Termorregulantes Es decir Un vaquero Tiene que ir adherido Al cuerpo Bastante adherido Es interesante eso Y entonces pues Hace que Regule perfectamente El frío y el calor La gente que lo utiliza Es muy bueno Os pongo un ejemplo Muy interesante Las personas Que utilizan gorra Habitualmente Por ejemplo Militares Policías Cuerpos Uniformados Etcétera Se hizo una prueba Hace unos años Para dotarlos De gorras Con microcápsulas PCM ¿Por qué? Pues porque Estas personas Imaginaros En julio En un desfile En un desfile militar A treinta y tantos grados Pues la cabeza Se te calienta bastante La verdad Bueno pues Dijeron que funcionaba muy bien Luego yo no sé Que habrá pasado de eso Pero es así Hay una empresa española Que se llama Aznar Textil Ahí tenéis la página web Que lo ha utilizado En sábanas Y lo anuncia Como Sábana bajera Hacen ni frío ni calor Mientras duermes Regula la temperatura O sea Lo que tienen Son sábanas Con microcápsulas Entonces Regula la temperatura Absorbe el exceso De calor O lo libera En su caso Eso hace que se reduzca La sudoración Sobre todo Cuando es en verano Y hace mucho calor En una casa O algo así Y proporciona un sueño Pues más profundo Y también habla De compatibilidad De la pareja Porque Claro Como A ver Por lo general Los hombres Solemos ser más calurosos Que las mujeres Es lo que Y entonces Pues esto te regula La temperatura Te hace un microclima Tanto para una persona Como para la otra Si hay dos personas En la cama Adaptada A el calor corporal Lo cual Pues parece bastante interesante Yo no las he probado Pero bueno Parece bastante interesante Ah bueno Y son del 70% De algodón Y el 30% De outlast Del tejido este Que tienen las microcápsulas Cosmetotextiles Bueno Microcápsulas de estas Las hay de De todo tipo y condición Que son Estas son de las que se rompen Puede haber Por ejemplo Medias con ellas Puede haber Camisetas con ellas Siempre en contacto Con el cuerpo ¿De acuerdo? O incluso ropa interior Entonces pueden Soltar el maravilloso Aloe Vera Que parece que hoy día Es hidratante Y sirve para todo O puede Soltar Pues determinados perfumes Tipo lavanda Tipo limón Tipo sándalo Lo que queráis ¿No? O sea que Mejorar la sensación De bienestar Si queréis Claro Eso tiene un límite Con el tiempo Pues Las microcápsulas Aunque son millones Porque no las vemos Son millones Pues acaban Acaban perdiéndose ¿No? Poco a poco Se van rompiendo Van soltando Su principio activo Y acaban Desapareciendo ¿No? Los textiles Crómicos Esos que cambian De color Con la luz Fotocrómicos Con el calor Termocrómicos Con el agua Con la humedad Solvatocrómicos Yo tengo un bañador Que cambia de color Lo vi un día Y resulta Que te mojas Y se pone de un color Te sales Se seca Y se pone de otro color A lo mejor Tenéis alguno Pues eso es Solvatocrómico Eso se puede hacer Con microcápsulas Aunque también hay Otras posibilidades ¿No? Incluso la presión Etcétera Etcétera Por ejemplo Textiles fotocrómicos A ver Esto es una empresa Norteamericana Del sol Que empezó en una cochera Como tantas empresas Parece que Lo de las cocheras Yo me voy a tener Que tengo cochera Me voy a ir a inspirarme Porque mi inspiración Es muy limitada Bueno Pues estos señores Se inventaron unas camisetas Que Cuando estaban En un lugar Más o menos sombrío Tenían un color Y cuando salías al sol Tenían otro color ¿No? Pues también Este tipo de ropa Bueno Pues crearon Una empresa Muy importante Que hoy día Vende vestidos Vende de todo Entonces Cuando Cuando estás En una zona Que no hay sol Se ponen así En blanco y negro Por decir así Y cuando estás al sol Se ponen así Estiles fotocrómicos Hay muchos ejemplos Esto lo he sacado de internet De una diseñadora Que se llama Amy Winters Que Pues esto Como veis Es indoor O sea En sitio cerrado A la izquierda Perdón Señalo con el dedo En sitio cerrado Y este mismo vestido Cuando sales a la luz O sea Claro Si es chuli Pero bueno Quiero decir que esto es Es lúdico Es lúdico Vamos Esto es lo mismo Pero de la misma diseñadora Amy Winters Con otro tipo De vestido Más rojizo Está en sitio cerrado Y se pone De este Rosa Pálido Por decir así Y sales Y sales Al exterior Y se pone Mucho más intenso Testiles termocrómicos Que cambian de color Con el calor Un ejemplo Este pantalón Tiene En este caso No son microcásulas Son pigmentos Pigmentos que cambian De color Entonces le ponen la mano Como sabéis Puede estar a 36 grados O por ahí Y Dejas la mano marcada Quitas la mano Y según se va enfriando Desaparece Pues también Bueno Pues tiene Tiene su encanto ¿No? A ver Los textiles La mayoría De los Vamos Casi todas las fibras Ninguna conduce Conduce la electricidad La lana El algodón El poliéster Bueno Las fibras sintéticas Las que menos Desde luego No conducen la electricidad Entonces Eso Pues a veces Tiene sus inconvenientes ¿No? A veces Quieres algo Que conduzca la electricidad ¿Por qué? Pues porque Resulta Que si tú pones Unos hilos Por ejemplo De plata Que no son de plata En realidad Normalmente es poliamida Recubierta de plata Porque si fueran de plata pura Pues sus prestaciones Como hilos Pues serían bastante Discutibles ¿No? Serían un poco Entonces Son hilos de poliamida Normalmente Hay otras opciones Recubiertos De una Nanocapa de plata O sea que eso gasta Muy poca plata Es barato ¿Qué consigues con eso? Bueno Yo tengo en la escuela Pues tengo un traje de hospital Que está hecho Poniendo un hilo De cada diez Es de plata Vamos de plata De esto que os he dicho Entonces Consigues propiedades antimicrobianas La plata Consigue propiedades antimicrobianas De conductividad eléctrica De conductividad térmica En fin Es un producto Que incluso Se puede considerar terapéutico Pero no solo eso Hay gente Que dice Que reduce El estrés ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo Genera electricidad estática Al frotar Entre tejidos Y eso Entonces Si se puede descargar Esta electricidad estática Pues se consigue Una comodidad mayor Y dicen Que un relajamiento Que conduce A que las prendas Puedan ser llamadas Antiestrés Claro Yo no sé cómo se mide eso Pero bueno Aznar textil Tiene una sabana bajera Antiestrés Esto es comercial Entonces Es de 88% de algodón 10% de poliéster Y 2% de otras fibras Mejora la calidad del sueño Esto lo dice la empresa No lo digo yo Multiplica el descanso Neutraliza la electricidad estática Libera el estrés acumulado Proporciona relajación Mejora las contrastes Las contrasturas musculares Elimina la fatiga Bueno La fatiga acumula En fin Claro ¿Cuál es el problema? El problema es que De por sí Aunque tengas Estas características Tienen que descargar Esa electricidad estática A algún lado Entonces Normalmente Es decir Tienes que tener Una toma de tierra Y esa toma de tierra Pues es algo tan simple Como un hilo conductor Que le puedes atar A un radiador Que es una toma de tierra Un radiador de la calefacción Una toma de tierra estupenda A veces Si nosotros lo llevamos puesto No podemos ir con una pica Ahí colgando Y tal Entonces A veces es la propia humedad Del ambiente La que hace que se descargue La electricidad estática Por llevar esas fibras conductoras Que no son todas A lo mejor es una de cada diez Por ejemplo Bueno pues Que sepáis Que sepáis también Que hay estas cosas Esto es un telar Bejarano Donde nos están haciendo Una tela Que lleva Pues Diversas densidades De hilo Es de lana Yo quise probar De lana Con hilo de plata Entonces Es de un proyecto De investigación Nuestro Mío Y entonces Bueno Aquí se ve La tela Que para hacer Pruebas Científicas Por muchas veces Te viene muy bien Hacer lo que se llaman Banderas Que es Dentro de una Prenda de tejido Darle Distintas características En este caso Ponerle el hilo de plata Más cerca Más lejos Y entonces Coges un En un trozo de tejido Te lo pone Más alejado Como veis aquí En la parte esta En otros están más cerca En otros más cerca Y eso te permite Hacer estudios científicos Con series Modificando Este parámetro Por ejemplo Este Yo quería que fuese Un tejido antiestrés Antimicrobiano Ante todo esto Y tal Pero bueno Y apantallamiento De que haga Y apantallamiento Electromagnético Es decir Hoy día Cada vez Estamos más preocupados Por la cantidad De ondas Electromagnéticas De las que estamos Rodeados Todo lo que tenemos El móvil El ordenador No digamos ya Un microondas Por ejemplo Siempre cuando estéis Con el microondas Encendido Poneros a más de un metro ¿De acuerdo? Lo conectáis Y os ponéis a más de un metro Porque Esas ondas Electromagnéticas Hay mucha discusión Sobre si producen Enfermedades O no las producen Pero que sepáis Que esas ondas Electromagnéticas Están Un poco En tela de juicio ¿No? A ver Yo creo Que no es tanto Como algunos Dicen Pero Y de hecho Hay estudios científicos Yo he visto varios Contradictorios Hay estudios científicos Unos que dicen Que si causan Perjuicio Son de En fin De baja frecuencia Porque las de alta frecuencia Son otra cosa ¿No? Entonces Estas Ondas Electromagnéticas Las telas Estas Que llevan Hilos de plata Pueden protegerte Contra ellas Pero claro Dependiendo de lo que lleves cubierto Bueno Pues es un trabajo de investigación Que todavía seguimos Trabajando en él Bueno Esto es Bueno Esto es otra cosa Esto es un acabado A ver Todos sabemos Que los tejidos oscuros Si hace mucho calor Y te pones Te vistes de negro De cabo a rabo Pues Vas dado ¿No? Porque resulta Que te absorbe Mucho más calor El negro Absorbe todas las radiaciones Del espectro visible Absorbe la radiación infrarroja Que es la que provoca calor Y entonces Tienes mucho calor Mucho más calor Que si llevas todo De blanco ¿No? O de Por eso en el verano Nos ponemos de claro Y en invierno Pues a veces Nos ponemos de oscuro Porque no nos importa Hay historias Muy interesantes Por ejemplo Los ciclistas Antes llevaban Las zapatillas Estas que llevaban Para pedalear Las llevaban oscuras siempre Hasta que alguien Se dio cuenta De que si las ponían clara El pie se calentaba menos Y el rendimiento aumentaba Y una cosa tan simple Fue efectiva Para que veáis Los colores Los colores son importantísimos Bueno pues estos Scheller Textil Ha conseguido un acabado Que lo que hace Es que las prendas De color oscuro Reflejen los rayos infrarrojos Que son los Y los visibles Los infrarrojos Son los que hacen Que llegue el calor Y pues ya actúan Como si fuera un color claro O sea que Que esto es un Bueno no sé Un tejido inteligente Pues no sé qué decir Materiales con memoria de forma Jovar Esto es una maravilla Los materiales con memoria de forma Hoy día Se utilizan En cantidad de campos En el mecánico Desde luego En la aviación Por ejemplo Para tornillos Que queden fijos Vamos Que no haya quien los mueva Por el tema de la memoria de forma Pues en textil también Por ejemplo He cogido un ejemplo De Teijin Esta casa japonesa Que desarrolló Para Nike Una marca Norteamericana Como sabéis De ropa deportiva Y calzado deportivo Y desarrolló Una Lo que se llama MRG Fiber Que es una fibra Transformable Que responde a la humedad Entonces La fibra que responde a la humedad Es esta Cuando está seca Pues resulta Que deja pocos poros Mientras Sin embargo Cuando empiezas a sudar Si lo tienes puesto Y se humedece Resulta que los hilos Se adelgazan Y entonces Wet Que es húmedo Pues Hace que los poros Se separen Y entonces Permite la transpiración Sin embargo Cuando hace frío Se cierran Y ya está Esto está puesto aquí Pues de una forma esquemática Para que se vea mejor Bueno Pues estos textiles Con memoria de forma Hay varios Hay marcas Comerciales Que las llevan Vamos Si no es este Es otra Por ejemplo Mamut Que son marcas Pues de Prendas deportivas Con unas prestaciones Estupendas Y caras Bueno Materials Con memoria de forma Por ejemplo He cogido esto De internet Lo he cogido La más Conocida Es el nitinol Que es una mezcla De níquel Y de titanio Y entonces Bueno Pues por ejemplo Si no hace calor Pues la prenda Está Esta camisa Está como lo tiene La señora Esta puesta Si tú con un secador Le das calor Se va retrayendo Y al final Acaba así Pero según Se va enfriando Vuelve A lo primitivo Tiene memoria de forma Los materiales Con memoria de forma Hoy día Son un campo Maravilloso A estudiar Ah bueno Se basan en esto Pero que Bueno Se basan en En dos En dos Estructuras Que son La austenita Y la martensita La austenita Es Bueno Esto científicamente La austenita Es la que está estirada Y la martenita Es la que La que se contrae Bueno Y por ir más deprisa Luego están Los desarrollos electrónicos Que son combinaciones Entre textil Electrónica E informática Con la llegada De la microelectrónica Es decir El conseguir Circuitos electrónicos Y vamos Y objetos electrónicos Muy pequeños Muy pequeños Pequeñísimos Y que sean flexibles Esto fue terreno abonado Para que se combinaran Con el textil Y vamos a hablar De algunos de ellos Bueno Ah bueno Esto es un Un proyecto Que hice yo también Que codirigí yo Con otro profesor Sobre bolsos de lana Y que tuvieron bastante éxito Hicimos distintos diseños Nos los hizo una persona Que sabía coser bien Y bueno Tuvieron bastante éxito ¿Cuál es el problema? Incluso pusimos una marca Que era Tres en lana Y además con un símbolo Muy bonito Y bueno Nos habían dado Un proyecto de investigación Y la verdad es que Tuvieron éxito Pero no nos atrevimos A dar el paso De la comercialización Ya fuerte Por falta de tiempo La verdad Y qué pena Porque la gente Valora estas cosas O sea Vimos que se valoraban mucho Incluso Un día me sorprendo Que nos entrevistaron Del mundo También Para Para científico Los martes Dan unas hojas Sobre temas científicos Ahí lo publicaron En el regional Y luego en el nacional En la página web En fin Pero esto se me quedó así Bueno Pues con uno de estos bolsos Por ejemplo Con este que tenéis aquí Con este que tenéis aquí E hicimos También Combinaciones con electrónica Este es el Le pusimos Aquí una placa Y unos leds Y entonces Bueno pues Un velcro Un velcro conductor Y entonces Cuando abrías el bolso Cuando abría la mujer El bolso Se encendían Una serie de luces Que los pusimos Con estos leds Y a veces Que no encuentran las cosas Pues se veía muy bien ¿No? También Lo hicimos Con Aunque se ve aquí feo Pero con fibra óptica Fibra óptica Que tiene una luz led Y que tiene Una batería Una pequeña batería Tiene que tenerla Porque si no Entonces la pequeña batería Va conectada al led Y el led ilumina La fibra óptica Y la fibra óptica Lo lleva A lo largo de todo Entonces Abrías el bolso Y fenomenal Porque a veces Esos bolsos Que lleváis las mujeres Donde tengo esto Donde tengo lo otro Pues se veía muy bien Pero no solo eso Sino que también Le pusimos a la cremallera Una alarma De tal forma Que si te corrían La cremallera Si era de cremallera Y sin tú dar permiso Tenía un pequeño botoncito Para conectarla Y desconectarla Porque es que si no Sonaría siempre Entonces O bien se te encendía Una luz intermitente Que en estos pequeños circuitos Lo programamos con arduino ¿Sabéis? Pero era muy sencillo Y se encendía una luz intermitente Que empezaba Que te llamaba la atención O bien Un sonido Se podían poner las dos cosas Lo que pasa es que un sonido A veces pues es un poco escandaloso ¿No? Pero bueno Pero que sepáis Y esto lo hicimos Con la cremallera Pero también lo hicimos Con el velcro Lo que pasa es que el velcro Lo tenías que dejar siempre conectado Y tenía también su aquel Eso lo hicimos Bueno, hicimos una mochila Bueno, a ver Esto es He cogido una Con células solares Que era autónoma Y esta es la conexión Que le hicimos Para que cuando le diera sol Te cargase por ejemplo El teléfono móvil Estos son las tripas ¿No? Y también le pusimos Una pequeña batería Para cuando no hiciera sol En la mochila Como era una mochila Teníamos de estas Y tenemos también flexibles Las flexibles se ven menos Son menos aparatosas Que esto Porque esto parece un móvil El móvil va adentro Pero esto también lo hicimos Una persona que le dirigí yo El trabajo fin de máster Y luego hicimos un trabajo Inverter Hicimos también este calcetín Que hombre Es un poco aparatoso Pero que sirve Por ejemplo Tiene un sensor de presión Que es este Y un acelerómetro Y tal Y entonces Este sensor de presión Y un circuito Que tenemos aquí A través de un bluetooth Se puede conectar A un ordenador Y te permite Te permite Pues por ejemplo Varias cosas Te permite Que a las personas Que están vigilando Yo que sé A algún enfermo Pues te salga un aviso En el ordenador O bien Le pones una pequeña alarma Y que te suene la alarma Si una persona Que tú no quieres Que se levante de la cama Porque está enfermo O por lo que sea Pisa Y al pisar Y al pisar Pues suena una música Suena una alarma Se enciende una luz Se pueden hacer muchas cosas Con esto También lo hicimos Lo mismo con alfombras Alfombras con sensor de presión Esta alfombra es La como la teníamos Como se ve Y esta es Como se ve Con las tripas Por debajo Con el El sensor de Sensores de presión Le pusimos cuatro Según pisaras Esto te sirve para mil cosas Pues por ejemplo Yo que sé Le pusimos Pues para que suene una alarma Si lo pones el felpudo Y no estás en casa Y viene alguien no deseado Le ponías la alarma Y ya está Lo malo es si viene alguien deseado Pero bueno Pero pasaba Sonaba una alarma Que te llegaba al móvil Y entonces Pues Pues Te permite eso También sirve para este tema Que os digo De una persona enferma Que no quieres que se levante Sin que tú lo veas Pues puede caer Lo que sea Lo pones al borde de la cama Y también Y voy a ir terminando Porque si no Hay detectores de señales vitales Por ejemplo Una casa israelita Y los israelitas Están muy avanzados En estas cosas Se llama Health Watch Pues Tenéis aquí Unas camisetas Con una serie de electrodos Que te permiten hacer Un electrocardiograma Un cardiograma Bastante interesante Ese electrocardiograma Pues Te da En mensajes en inglés Que te puede decir Todo está ok O sea Todo está bien O te puede decir Debe visitar A su médico En los próximos días O vete Váyase al hospital Ahora mismo ¿No? En fin Esto es No me ha dado tiempo Alámbrica Con un ordenador Que dé una señal En un hospital O donde sea Alguien que quieres Tener monitorizado Hubo una casa Hay una casa española Que se llama Nububo Que consiguió Bastante financiación Y que tiene una cosa similar Y esto te permite Monitorizar Los electrocardiogramas De una forma Bastante seria A ver Tiene Tiene esta pieza Que es la pieza clave Que vamos Es cómoda de llevar No eso Y luego tiene una serie De electrodos Que se ponen En una camiseta Que tampoco Son flexibles Se puede lavar Etcétera Y te sale el aviso A ver Te pueden Guardar Los electrocardiogramas Desde Hasta un mes Y entonces Eso te permite Pues Que en un momento dado Si te quieren hacer Un estudio Como muchos de vosotros Conoceréis Lo de la tensión Ese aparato Que te ponen 24 horas Para registrar La tensión Bueno Pues esto es lo mismo Pero con electrocardiograma Y además Te lo puedes descargar Luego en un ordenador Lo puedes mandar Por una red inalámbrica Hasta tu médico Sin necesidad de ir Y que te diga Oye Este electrocardiograma Tenemos que ver Porque Puede pasar algo Tal Bueno Pues de estas cosas hay Hay otras cosas De fibra óptica Bueno Esto siempre llevan Baterías Luz de led Y fibras ópticas Que permiten Transferir eso Por ejemplo Esto es de una empresa Que se llama Lumigran Esto es lúdico Pero es muy Muy espectacular Vestidos Con fibras ópticas Que llevan leds Y que llevan Una batería También Invisible Que no se ve Vamos Que no se ve Al público Y bueno Pues no sé Creo que es espectacular Estas cosas Para gente Pero es lúdico Totalmente lúdico Bien Nanotecnologías Pues qué deciros Las nanotecnologías Es simplemente Darle una capa A un tejido Una nano capa De lo que sea De determinadas Normalmente Es de un producto sintético Que permite cosas Como esta Como esta Que esta camisa Puede llevar un teflonado De tal forma Que si no lo llevara Y te cae la copa de vino Pues fíjate La que se te prepara Pero si lleva Esa nano capa De acabado Pues nada Lo sacudes así Y el vino se va Y no afecta Las características Es decir Si es de algodón Y transpira Sigue transpirando igual Es una nano capa Una nano capa No es nada Y fijaros lo que hace Entre otras muchas cosas Luego están los nanotubos Que hoy día Son monocapas De carbonadas Y hoy día Tienen aplicaciones Mil Entonces Los hay monocapa Y los hay multicapa De hecho Los nanotubos de carbono Son hoy día De las fibras más fuertes Que se conocen Y además Conducen la electricidad Y la conducen muy bien Entonces Pues por ejemplo Hay ropa con nanotubos Como esta Y que Que es de De Tecnomoda De De Meetmen En Bilbao Y bueno Pues Dicen que tienen Unas características Estupendas Como por ejemplo Gran confort de uso Son resistentes Transpirables Ultraligera Rechaza el agua Las manchas El olor O sea No haría falta Ni lavarlas Fijaros Y prácticamente No se arrugan Prácticamente No necesitan plancha Vamos El sueño De cualquiera Que no le guste Ni planchar Que el lavar También eso Pues Pues el futuro Puede ir por ahí El grafeno Tiene algo que ver No hablo del grafeno Porque si no Ya nos metemos En otra En más historias Y ya no me da tiempo En fin Estas camisas Son carísimas De momento Dudas Y termino Bueno pues dudas A ver Muchos de estos tejidos Que llamamos inteligentes Y llevan sistemas electrónicos Pues son sistemas Que tienen que Poder conducir La electricidad Y que a veces Cuando se trata De camisetas Y esto Pues a veces Es el propio cuerpo El que Actúa como transmisor De esa electricidad Entonces ¿Eso puede tener Alguna consecuencia? Pues no sé Que es lo que Lo que digo aquí ¿No? Entonces El cuerpo Es el que actúa Como cable Muchas veces Y eso Puede tener Alguna consecuencia De momento No parece que se sepa Y luego Con el tema De las nanopartículas Son de 100 nanómetros O sea Es que Fijaros Que O menos Entonces En algunos casos Por las mucosas Por los poros De la piel Pueden introducirse Y crear reacciones Negativas Si es que las crean Que hasta ahora Son poco conocidas Esto se está investigando Es que Estamos hablando De partículas Que si se desprenden Pueden pasar perfectamente Al torrente sanguíneo Por frotamiento Van ahí Y se Y se meten dentro Entonces Esas dudas Están ahí Pero de momento Esto tira para adelante Y a gran velocidad Y como conclusiones Yo diría Pues una cosa Que sí me gusta decir Que hace unos años Parecía que todo estaba inventado En el textil Hoy día Pues casi a diario Nos vemos sorprendidos Por avances Cada vez mayores Y que Poco a poco Están empezando A pasar a nuestra vida diaria Os hablaba de las microcásulas Eso ya está De los tejidos conductores Antiestrés Y tal Eso ya está Y muchas más cosas Que muchos más avances En electrónica Hay los tejidos Que calientan Hay para Alta montaña Hay tejidos Bueno pues Que llevan Circuitos electrónicos Impresos Que te permiten Pues eso Pues desde Hacerte un electrocardiograma Hasta tomarte La temperatura La presión arterial Todo Es que Te pueden hacer Casi Casi De No de médico Pero Pero de alguna manera Te puede dar parámetros Importantes Ojo Ojo Con aquellas personas Pues que Que sean aprensivas ¿No? Porque Con una cosa de estas Y luego pues Decir que Como sabéis La revolución industrial Se inició Con el textil Con el textil En el siglo XVIII XIX XIX En España Bueno pues Parece ser que El textil Está siendo Pues capaz De Generar otra revolución Que está De alguna manera Alterando Sacudiendo Los cimientos De la economía Y de Y de la sociedad Y nada más deciros Bueno tengo una publicación Aquí que está en Se titula Los tejidos inteligentes Y el desarrollo tecnológico De la industria textil Es de hace años Pero gran parte De lo que De lo que digo en ella Se está llevando a cabo Ahora No porque Yo Se tenga Carácter profético Sino porque En aquellos momentos Muchas eran Desarrollos iniciales Y tal Y bueno Salvo algunas cosas Que se han quedado para atrás La mayoría se llevan a cabo A ella Bueno pues A partir de ahora Si me quieren preguntar algo Y sé responderlo Pues encantado Muchas gracias Agradecemos muchísimo La conferencia A mí me ha encantado Esta posibilidad De no tener que planchar Yo me apunto Me apunto Esa tecnología Los nanotubos Yo no sé Si están tomando nota De los proyectos Tan interesantes Que hacen los alumnos En la escuela industrial De Béjar Con los profesores Por supuesto Como directores De esos proyectos De esos TFG De esos TFM Yo creo que Que es una escuela Una ingeniería Que no está En la USAL Salamanca capital Pero que está en la USAL En el campus de Béjar Y que desde luego No es nada despreciable Todo lo que se está trabajando Aquí al lado De la ciudad Abrimos el debate Buenas tardes Muchas gracias Javier Ramón Por esta conferencia Tan interesante No solamente Por las cosas curiosas Que hemos escuchado Sino por aquellas Cosas que son novedosas Desde el punto de vista científico Nos ha hablado Con una especie De introducción Sobre las fibras naturales La lana El algodón También podía haber hablado El lino Y tal Y para centrarse Posteriormente En las fibras Digamos Artificiales Estas fibras Que proceden Principalmente De minerales O de líquidos Como el petróleo Pero también minerales Porque ha citado El aluminio Ha citado el níquel Ha citado El grafeno Y sobre todo Otra serie de minerales Que acaban en ITA Entonces Hay una serie Las prendas Van mezcladas Fibra natural Y fibra artificial La fibra natural Se descompone Es materia orgánica Se descompone Y no crea problemas Digamos De contaminación Las fibras artificiales Las que tienen que ver Con el petróleo Son bastante difíciles De recuperar Y de reciclar Y luego tenemos Las fibras minerales Pues el cobre El níquel Todos estos aluminio Pues eso se puede también reciclar Y seguir utilizándose ¿Qué hay previsto Al respecto Sobre el reciclaje Reutilización De todas estas fibras textiles? Gracias De momento La cosa está problemática De momento El otro día tuvimos Un debate Sobre este tema En la Filmoteca En el mes de noviembre Muy interesante Sobre Sobre la reciclabilidad De los textiles Hoy día Salvo las fibras naturales A ver Lo primero que hay que hacer Es Tratar de reutilizar Eso A mí me parece Importantísimo Porque Tenemos tanta ropa Que Aquello que hacíamos En tiempos De que El hermano Segundo Heredaba la ropa Del hermano mayor El tercero La del segundo Etc Hasta que aquello Ya no había quien se lo pusiera Eso Es Hoy día Que Bueno pues Se ha perdido Bueno sí Los padres Heredamos de los hijos Algunas cosas Se ha invertido la tendencia Pero bueno Esa reutilización Es importante Lo digo Porque A ver Cuando nosotros No lo necesitamos Pues a lo mejor Hay personas En tu cercanía Cáritas Recoge tejidos Y no solo Cáritas El proyecto Hombre También te lo recoge Porque lo sé yo Y luego Están los famosos Contenedores de ropa Entonces Eso O incluso Hay Aplicaciones informáticas Como sabéis Que se anuncian Por televisión Que tú puedes vender La ropa Y tal Lo importante Es que No se pare el ciclo Que no se vaya la basura Que lo puedas Que alguien lo pueda Reutilizar En ese coloquio Que fue muy interesante Por cierto Pues Esto de los contenedores A veces te quedas sorprendido De a dónde van Porque a veces Van a A países Que ni te lo esperabas Como por ejemplo De los contenedores españoles Va mucha ropa A Angola Va Pero Esa se reutiliza Se lava y se reutiliza Pero también va A Dubái O países árabes Es una cosa muy curiosa Eso Y sin embargo Nosotros importamos Ropa usada De Alemania De Holanda De Francia También algo O sea Es que es curioso Bueno La reutilización O sea Ese vestido Que no necesitamos Bueno Pues lo vendemos Por internet O se lo llevamos A Caritas O se lo llevamos A quien sea O si Conocemos A una familia Necesitada De entrada Eso Luego está La segunda parte Que es el reciclaje El reciclaje Hasta donde yo sé Con fibras naturales Es posible Y de hecho Ya hay algunas Grandes cadenas Que empiezan A recoger Ropa usada Que han vendido Previamente Para tratar De reciclarla A ver Con fibras naturales Con fibras sintéticas De momento No es tan fácil No es tan fácil Y de hecho Con fibras sintéticas Yo había en Béjar Una fábrica De reciclaje De productos textiles De todo tipo Que los utilizaba Desgraciadamente Cerró Se la llevó La crisis Pero que los utilizaba A ver Lo que tenía Era una trituradora De trapos Por decir así Y una vez Que lo había triturado bien Lo pasaba por una carda Y la carda Sacaba un velo Y ese velo Luego se punzonaba Entonces Se utilizaba Como relleno En las sillas de los caballos Las sillas de los caballos En las sillas de montar Se utilizaba Se utilizaba También para hacer Unas Una especie de Telas no tejidas Se llama No tejidos En inglés es Non-woven fabrics Telas no tejidas Que las utilizaban Los pintores En vez de poner papeles Cada vez que pintan En el suelo Y eso Pues utilizaban esas telas Luego las recogían Y luego ya ha llegado Un momento Que las tenían que tirar Por ejemplo Yo he hablado De las microfibras Las microfibras Tienen unas propiedades Estupendas Pero que está pasando Que lo que hacemos De microfibras Son de poliéster Fundamentalmente Aunque pueden ser De poliamida O pueden ser de otras Pero de poliéster Fundamentalmente Que es la fibra sintética Más barata Y más utilizada En el mundo Y cada vez que lavamos Algo que está hecho Con microfibras Te suelta un montón De pequeños partículas Que se van Se van luego A donde se van Todos sabemos El problema que hay Entonces Hoy por hoy Las fibras sintéticas Las de poliéster Poliamida Acrílicas Todas estas Derivan del petróleo Derivan del petróleo Y luego están Las fibras minerales Como bien dice Las fibras minerales Constituyen Una pequeña parte Del total de las fibras Son fibras Muy técnicas Muy técnicas Y que se utilizan Normalmente En aplicaciones industriales Y muy caras Entonces Esas hasta ahora Por ser tan minoritarias No suelen Constituir un problema Pero hoy día Resumiendo Que me he alargado Perdonadme Las fibras naturales Son las que Se pueden reciclar Hasta ahora Las otras Pues hombre Se pueden reciclar Como he dicho antes Triturándolas Y buscándoles Aplicaciones También se pueden Sé yo Que se han utilizado En paneles De aislamiento acústico Por ejemplo Forrando Pues luego llevan Un plástico Llevan un cartón O lo que sea Y pues se hace Una especie De sándwich Y actúan Como Como Insonorizadoras Porque absorben El sonido Etcétera Pero Pero hoy por hoy Hay mucho que hablar En ese tema Hay mucho que hablar Es lo que te puedo decir Todavía Espero la próxima vez Que venga Poderte decir más Porque es un tema Muy importante Pues Muchas gracias Por su conferencia No te veo Aquí Ah vale Gracias Muchas gracias Es muy interesante Su conferencia Pero A mí me gustaría A ver si tengo la suerte De que usted nos pueda Hablar un poquito De la tela De araña La tela De araña La tela La tela De araña Es El icono En que Tratan de mirarse Todos los fabricantes De fibras Especiales Con características Pues Que no Que no tiene todavía Ninguna otra fibra Tengo algún artículo Que te lo puedo pasar Si quieres Porque Mucho tampoco Te puedo decir Porque no No he trabajado yo con ella No he trabajado Pero Si quieres Te paso algún artículo Que tengo Y Creo que te lo aclararán mejor No venía yo preparado Para esta pregunta Perdona a mí ¿Alguna cosa más? Aquí Aquí de este lado Hola Buenas tardes Buenas tardes Quisiera saber Un poco A día de hoy Estas microfibras Son Mucho más caras Que las fibras Naturales O puede ir bajando A ver Todo depende De si forman parte De una marca De una marca Buena O no Si forman parte De alguna marca De las más conocidas Pues normalmente Es cara Pero lo que pagas Es la marca Las prestaciones Son prácticamente Las mismas Pero esto Ya se está abaratando mucho Y hoy día Porque la fibra base Es el poliéster Que deriva del petróleo Y hoy día Se utilizan Pues Microfibras Que puedes comprar Tejidos de microfibras Ropa Hecha con microfibras A unos precios Bastante asequibles No Porque el que esté hecho Con microfibras No quiere decir Que tengan que ser caras Lo que pagas Normalmente Es la marca Y luego Sabéis que Que existen Hoy lo tiro otra vez Hay valletas De microfibras Que la verdad Es que la capacidad De absorción Es enorme ¿Por qué? Porque son fibras Muy finas Y Dejan mucho hueco Y aparte de eso Tienen una superficie Específica Superficie por unidad De masa Muy grande Entonces Esas valletas Que yo sepa No son Fueron caras Al principio Pues yo me acuerdo Pero ahora ya Hoy día Todo depende De lo De lo que se Venda Si se produce En gran cantidad Al final Termina saliendo Económico Bueno Pues muchísimas gracias Por esta interesante Conferencia Otra vez Por habernos traído Las novedades En el sector Y esperamos Que vuelva a ver Ir por aquí El profesor Javier Muchas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos Gracias.